Doctora, quiero hacerme una armonización facial, pero no sé por dónde empezar. Primero debes de saber que la armonización facial es un conjunto de varios tratamientos que nos van a ayudar a trabajar todas las partes importantes de mejorar el aspecto de nuestro rostro. La comienza es clave a atacar la calidad de la piel, por eso la mejor opción es el tratamiento que se llama Small Peeling. Con este tratamiento vamos a estar trabajando mediante una tecnología enzimática la cual va a regenerar tu piel y a nutrirla por medio de los activos que tienen integrados. Esto se aplica con una técnica de Dermapen que ayudará a penetrar esos activos a las capas más profundas de la piel. ¿Pero eso no va a descamarme la piel? No, para nada, esto es muy diferente a un peeling químico. El peeling enzimático nos va a trabajar con mejores resultados y por supuesto es muy amigable con la piel, así que no te va a irritar ni descamar. Luego es importante atacar las líneas de expresión, esto lo podemos lograr mediante el Botox que nos va a ayudar a relajar nuestra musculatura. También podremos lograr un efecto Foxy Eyes que nos va a servir para armonizar nuestras cejas y tener una mirada mucho más bonita. Doctora, pero el Botox es solo para personas mayores, ¿no? Por supuesto que no, eso es un mito muy común, pero la realidad es que lo podemos aplicar en cualquier edad. Acordémonos que el Botox no solamente es para eliminar líneas de expresión, sino también para armonizar el rostro. Por último, el favorito, el relleno con ácido hialurónico. Este lo podemos aplicar en cualquier zona para resaltar los puntos de luz en el rostro, principalmente los labios, la nariz y el mentón. Doctora, ¿pero no voy a quedar como el link mail? No, por supuesto que no, siempre y cuando utilices rellenos reabsorbibles y por supuesto se coloque en las cantidades y zonas correctas.